¡Vamos, muchachos! Este gobierno que decidió ponerse primero ellos, primero la casta política y nosotros venimos a decirles que no, que ahora primero estamos nosotros, los que laburamos. Los políticos que supuestamente son los que tienen que fomentar a que la economía se mueva, están ahí cada vez más ricos y se hacen los buenos, se hacen los buenos y es durísimo eso para la persona que de verdad quieren lucharla y es remarla en dulce de leche. Le voy a votar a Javier Milei porque amo la libertad, la mía y la de todos. Es la verdadera oposición y me parece que de verdad puede sacar el país adelante y este es el primer paso. Lo votaría porque quiere un cambio y porque lo rebanco. ¡Vamos, Milei!